La seguridad ciudadana es la prioridad número uno de la Policía Nacional, por ello se desarrollan y ajustan planes para contrarrestar la actividad delictiva, como ha sido en Managua la reciente implementación de los planes K9 y Cadena, el primero designado al rastreo de expedios de droga con la ayuda de la técnica canina y el segundo ligado a la disminución de los robos a bordo de motocicletas. Esta es una modalidad, un modo operandi un tanto diferente al robo con intimidación a pie o a bordo de vehículos, autos y otro tipo de vehículos, porque recordemos que con la motocicleta el delincuente tiene mayor posibilidad de desplazarse aún por territorio que no pueden transitar en un vehículo. Aproximadamente en 80 barrios, considerados los más moldenables, se desarrollan estos planes que han dejado resultados destacados como la captura de 154 personas con orden judicial, 13 armas de fuego ocupadas, 3 artesanales y 10 armas blancas y 5,991 motos perfiladas de las cuales 120 fueron ocupadas. Hay muchos robos en vehículos de moto y es bueno el trabajo porque se está previniendo que a nosotros mismos los ciudadanos se han asaltado en este tipo de vehículos. Es positivo porque así garantizan la seguridad de las personas, de los peatones y todo eso, tanto accidente que hay y hay que andar en reglas porque si no andamos mal. Últimamente la policía está haciendo un buen trabajo, está visitando más nuestro barrio, está controlando más lo que es la cuestión de los niños que andan ahí peleándose por nada, están haciendo revisiones a las personas que se encuentran en las esquinas, pues nosotros agradecemos mucho ese apoyo que nos está dando la policía en nuestro barrio. Yo creo que es bueno el trabajo que está haciendo la policía, de verdad, porque en realidad hay mucho peligro en la capital, en todos los barrios hay peligro, de verdad, pero nosotros estamos satisfechos como habitantes de aquí, del barrio de Naciones Unidas. Se han realizado 183 allanamientos por droga y allanamientos para búsqueda y captura de personas que tienen órdenes de captura judicial. De igual manera hemos incautado un poco más de 5.000 gramos de estupefaciente entre marihuana, cocaína y crack. Esa presencia de los y las oficiales en la ejecución de sus planes garantiza la tranquilidad de las familias capitalinas, llevando armonía y seguridad. ¡Gracias!